hola hola bienvenidos a mastercook bueno mi gente en esta oportunidad vamos a traer una idea de negocio buena no buenaza el negocio de las raspadillas lo consumimos no solamente en todo el perú sino podríamos decir en sudamérica e incluso en europa ojo al dato de acuerdo para este negocio es importante analizar qué modelo de negocio quiero si quiero un negocio de raspadillas para un local poner el negocio de las raspadillas yo que sé en la puerta de mi casa quizás también unas franquicias o por qué no un carrito raspadillero para llevarlo por las calles importante analizar tu modelo de negocio porque de acuerdo a ello vas a tener que comprarte o una máquina de raspadillas manual esos de toda la vida de hierro bien pesadas o una máquina de raspadillas eléctricas de acuerdo repito de acuerdo a tu modelo de negocio pues te compras una máquina eléctrica profesional o una semi profesional en el tema de las raspadillas uno de los aspectos más importante el aspecto clave es tengo que hacer buenos jarabes y eso te lo vamos a enseñar en mastercook otro tema hay que invertir en la calidad de hielo hacer hielos puedo hacer por ejemplo con agua mineral agua filtrada puedo coger agua del caño dejarlo que repose y hacerlo hervir de acuerdo o pues hay aguas donde yo los puedo agregar algunas pastillas que lo compro en las farmacias y lo potabilizo importante repito elegir el tipo de agua porque depende del agua va a salir un buen hielo yo personalmente recomiendo aguas filtradas comprarse un buen filtro esos filtros de gravera y van almacenando su agua de acuerdo porque la calidad de mi hielo va a influir bastante en que se descongele más rápido o tarde más un buen hielo es clave otro aspecto importante los vasos esos vasos domos que hay lo voy a vender en una bolsa si estoy en un local lo puedo poner en vasos de cócteles eso siempre siempre le va a dar un valor agregado y también tema importante como decorar no hay que servir el típico raspadier de toda la vida raspo el hielo lo cojo lo pongo en el vaso y pongo los sabores como loco no chicos hay que buscar ideas innovadoras no solamente ponerle los jarabes por capas sino también podemos añadirle toquecito de leche condensada algún jarabe especial de chocolate lo que llamamos aquí foch toquecito de grajeas etcétera de acuerdo eso me va a dar un valor agregado bueno mi gente le vamos a explicar lo básico que necesito para iniciar lo básico lo básico de acuerdo y de acuerdo a ello pues ustedes ya van a ir aumentando os iremos diciendo todo lo que necesitáis para este fabuloso negocio de acuerdo bueno lo que vamos a necesitar sí o sí es una máquina raspadiera ya sea manual o eléctrica esta es de tres cuchillas y potencia de 300 watts más o menos me produce unos 75 kilos de hielo por hora es profesional le puedo dar bastante trabajo y no pasa nada de acuerdo hay algunas de menor potencia pues oye para empezar también y ya luego poco a poco se van equipando esta máquina raspadiera ya sea la eléctrica o la manual es imprescindible sí o sí de acuerdo seguimos para iniciarnos en este fabuloso mundo del negocio de las raspadías mi máquina raspadiera es muy muy necesario los demás ingredientes lo puedo comprar puedo comprar hielo no hay problema los jarabes también los jarabes hay desde 12 soles de 8 a 12 soles ya va a depender de ustedes pero si quiero hacer todo eso pues necesitamos una licuadora vamos a licuar pulpas de fruta una licuadora en principio doméstica luego pues ya va a ir subiendo de nivel vamos a necesitar una olla de preferencia de acero inoxidable de acuerdo y con una espátula de estas de goma o un cucharón para ir moviéndolo jarra medidora bol de acero uno o dos y un escurridor un colador pueden empezar con unos coladores domésticos un cuchillo de acuerdo inviertan en un cuchillo no no como este que es un cuchillo relativamente costoso pero un cuchillo que tiene que estar siempre afilado y también una tabla para cortar vamos a tener que trocear frutas cucharas medidoras de repostería de acuerdo mínimo que tenga un una cuchara grande un tvs p un tsp medio y cuarto de acuerdo también voy a necesitar una balanza si quieren hacer su hielo ustedes que es el caso de nosotros nosotros vamos a hacer nuestro hielo un buen filtro de agua repito recomendamos esos filtros de gravedad lo van a tener todo el día funcionando y bolsas de este tipo donde lo van a llenar su hielo y poner al congelador entonces también necesitan un congelador repito eso va a ser de acuerdo al requerimiento que ustedes deseen no oye quiero hacer ya mi hielo quiero hacer mis jarabes pues obviamente necesitas más inversión y si al final ustedes por ejemplo ya desean hacer jarabes el jarabe que vamos a enseñar me va a durar perfectamente tres días oye víctor yo quiero hacer jarabe que me dure un mes pues vamos a tener que usar químicos y para eso necesito una balanza gramera en principio ya les vamos a ir explicando en qué momento se echa el químico o si no lo echas de acuerdo pero si voy a usar los químicos sí o sí necesito una balanza gramera de este tipo de acuerdo bueno también necesitamos obviamente una cocina no hace falta que sea industrial pero si una cocina que tenga buena potencia de fuego los hay domésticas y temas importantes temas importantes desde el primer momento apunten para saber vuestros costos las recetas de los de los jarabes vamos a hacer varias recetas en varios vídeos distintos le vamos a dar ahí todos los tips pero obviamente ustedes importante como futuro negocio de las raspadillas se busquen un buen nombre importante que tengan un nombre que tenga que ver con este mundo un nombre que sea llamativo un buen logo un buen logotipo también muy importante que tengan su uniforme establecido de acuerdo es importante también hacer una pequeña campaña de marketing pero desde el principio antes de montar el negocio ya empiecen a crear expectativa de acuerdo y cuando el negocio está funcionando más que bien recién ya puedes hacer una campaña grande de marketing repito ahora tenemos muchas herramientas en las redes sociales hay mucha gente que yo veo que en los negocios pues están haciendo tiene su cámara transmisiones en directo eso gente da dinero a los famosos live hay muchas plataformas que te dan esas posibilidades entonces mi gente ya tienen lo básico ya tienen un pequeño concepto para el negocio de las raspadillas y los siguientes vídeos nos dedicaremos a hacer los jarabes de acuerdo no se olviden que suscribirse al canal de mastercook es completamente gratis por favor mirar el vídeo darle like comenten compartan cualquier duda en comentarios de acuerdo así como ustedes van a tener su negocio de raspadillas nosotros tenemos el canal de mastercook donde principalmente intentamos apoyarle y solo les pedimos que miren el vídeo miren la publicidad que salga darle like comenten compartan de esa forma me ayudarán enormemente de acuerdo mi gente estuvo con ustedes victor heredia nos vemos en el próximo vídeo gracias gracias gracias